Hola, ¿cómo estás? Soy Marcelo Alcázar, estoy aquí en El Salvador. La verdad me iba a ir ayer, pero me quise quedar un día más porque no pude conocer. Así que me ha parecido increíble, la gente acá es muy amable, muy linda, muy dulce. Me quedé con ganas de quedar más tiempo, pero probablemente regrese. Marcelo, ¿cuánto tiempo estuviste aquí? Hoy, tres días. ¿Tres días? Este es mi cuarto día, sí, tenía que quedarme así un día más. ¿Y cómo has sentido? Porque vi que, bueno, mis hijos rápidos, Marcelo, y la gente, Marcelo, la gente rápido te reconoció, te saludo, ¿cómo te has sentido aquí en El Salvador? Ay, la gente es muy tierna, como te dije recién, es muy cariñosa y en general la gente es muy, muy, muy amable. Y lo otro que me llamó mucho la atención de acá es que es muy seguro, como que uno puede andar grabando en la calle muy tranquilo. Muy tranquilo. Así que, bueno, Marcelo, te esperamos nuevamente. ¿Ya comieron pupusas? Vamos a ver esta noche. Sí, esta noche nos llevan a comer pupusas. ¿A dónde? ¿No han dicho dónde todavía? A un lugar donde vamos a preparar las pupusas. Ah, las vamos a preparar. Bueno, Marcelo, nuevamente, mi canal es Chambita My Friend, te queremos agradecer, él, mira, saluda, va. ¿Cómo estás? Él es un fanático tuyo, mira, ahí está Gabrielito Becan, va, joven. Todo bien. Saluda. Y agradezca a la Marcelo. Y va, güey. Muchas gracias, ¿cómo estás? Y mira, no hay duda, Marcelo, que para la gente que hace redes sociales, creo que lo más importante son ellos. Sí, obvio. Porque llegar al corazón de ellos, tú lo has logrado. Es muy lindo. Y te felicito, Marcelo. Muchas gracias. Gracias por estar en nuestro país. Un abrazo. Al Salvador. ¿Marcos y Marcelo? Sí. Doble M. Bendiciones. Vale, gracias.